Bueno, pues hoy en la última emisión del año de la revista Frecuencia 12, quiero aprovechar porque tengo dos mensajes llegados a nuestro programa. El primero de Yusmel Vega Calá, dice, hola, soy colaborador de salud, estoy en Venezuela, soy seguidor del programa, les deseo muchos éxitos y salud para Yunel y el resto del colectivo. Soy fans de la revista Frecuencia 12, muy versátil el programa. Además, permítanme saludar a mi familia en Cuba, en Sofía, Yara, a mi hija Ana Claudia y a mi esposa Janaisi Regueiro. También a mi querida mamá Soyla Calá, de parte de Yusmel Vega Calá, desde Venezuela. Y además, Jim Casama Peña, dice, vivo en Noruega, sigo el programa por internet cada vez que tengo la oportunidad. Quería que le enviaran un saludo a mis padres Humberto Peña y María Domínguez en el reparto Granma. Por supuesto, al resto de la familia que vive mayormente en el reparto Siboney. Muchas gracias por la pronta respuesta. Tengan todos un buen día. Reitero, Jim Casama Peña, desde Noruega, viendo nuestro programa. Ya recibo a dos buenos amigos que este año han sido fieles a nuestra convocatoria. Raidel Pacheco, de Artes Escénicas, y Lisandra Echavarría, de la empresa comercializadora de la música y los espectáculos. La dama y la música primero, Raidel. ¿Qué tiene la empresa de la música para este fin de año? Bueno, este fin de año nos hemos preparado desde este sábado y domingo, donde estaremos haciendo partícipes de la feria agropecuaria. Entre las unidades artísticas que estarán allí, estarán amenizando los tres órganos de nuestro municipio de Bayamo, con esto que les convoco que ya tenemos otro nuevo órgano bajo la dirección de Teresa. O sea, que está el órgano Mambicito, el Puro Sabor... Caribea, 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 ya, qué bueno. Entonces, estos serán, pero también ya el día 29, también en algunas de las plazas se estarán presentando agrupaciones, pero el día 30 serán las actividades centrales y el día primero. Te comento que la original de Manzanillo se estará presentando en Manzó. Hasta Bayamo, en el Parque Césped, estará el espectáculo de Jurochacó. En Yara, Yacaré. En Campechola, Llamará. En Guisa, Huanchi, Tropical Show. La potencia se estará presentando en Manzanillo. Y hasta Niquero, llegarán los muchachos de café lucido. Tú sabes que ahora mismo me acaba de llegar un mensaje de Huanchi, tú hablando de que la compañía de Huanchi va a estar en la plaza de Guisa. Bueno, pues dicen ellos, gracias Huanchi, que está viendo el programa, no se pierde nunca, Frecuencia 12. Y eso me alegra. Huanchi, Tropical Show en la plaza de Fiesta, amenizando la cena de honor y el 30 en Guisa. Ah, va a estar en la cena de honor aquí en la plaza de Fiesta y el día 30 en Guisa. Gracias, Huanchi. Aprovecho para saludar a tu compañía, mi hermano. Un abrazo para ti. Y bueno, también tenemos el honor de que iniciamos un nuevo año 2020 en cada una de nuestras plazas con una agrupación. Algunas de las agrupaciones estarán, la original de Manzanillo, abriendo el 2020 en la ciudad de Bayamo. De antemano quiero felicitar a esta agrupación que estuvo el día 21 cumpliendo sus 56 aniversarios. Está de gira por el centro y bueno, pero el día primero estará aquí en Bayamo. Ellos estuvieron en el último chequeo de emulación que se hizo aquí en el bosque y de ahí partieron hacia Ciego de Ávila. Tienen compromisos por allá por el centro del país, pero regresan para fin de año. Y Compacto se estará presentando en la plaza de Bartolomé Mazó, Banda Latina, en Bavinei, La Monumento, en Iguaní. Estas son algunas de las agrupaciones, pero bueno, en cada una de las plazas se estará presentando. No quiero terminar sin felicitar a cada una de las unidades artísticas de nuestro catálogo, a sus familiares, a los técnicos que han hecho posible que la empresa tenga grandes logos en el 2020. Y bueno, también una felicitación especial para mi mamá y mi hermana que estarán cumpliendo años este fin de semana. Usted no se pierda que el día 30 tiene que estar aquí con nosotros. Sí, cómo no. Tenemos un programa especial el día 30. Especial. La voy a estar esperando. Así mismo. Con el permiso de Jean. Gracias. Él la autoriza. Sí. Bueno, quiero aprovechar porque hoy en Bartolomé Mazó tuvo lugar el acto provincial de Granma por el aniversario 61 del triunfo de la revolución. Y de allá de Bartolomé Mazó es el doctor Malcom, especialista en ginecostetricia. Y su esposa Lili me acaba de enviar un mensaje. Dice, felicidades. Estamos disfrutando de la última edición de Frecuencia 12. Un abrazo, Malcom, Adolfito, Gabriel y Lili. Feliz jornada y buen provecho para esa familia. Dime, Raidel, ¿qué tiene Artegesénica para este fin de año? Bueno, interesantes propuestas como siempre. Hombre, estrena este fin de semana Teatro Alas de Cuba, el espectáculo Monólogos de la Vagina. Monólogos de la Vagina, sí. Viernes, sábado y domingo, 9 de la noche, en la Sala Teatro José Joaquín Palma. Aclarar quiero que es acto solo para adultos. No, con ese título, imagínate. Ningún menor puede ir hasta allí. La van a pasar bien todo el público que llegue hasta allí porque tiene cosas divertidas o cosas de una manera de la cual tratan la sexualidad femenina. Sí. Trata, es sobre eso, la sexualidad femenina. A ver, se trata desde lo jocoso pero tocando puntos serios. Serios. De la sexualidad femenina en esta obra de Alas de Cuba. Exactamente. Monólogos de la Vagina. Monólogos de la Vagina, viernes, sábado y domingo, 9 de la noche, en la Sala Teatro José Joaquín Palma. Pero el sábado, a las 10 de la mañana, en la Sala José Joaquín Palma, también estará el colectivo Teatral Granma con el espectáculo infantil Poderes Mágicos. Asimismo, en la Feria Agropecuaria estará Teatro Callejero Andante, desde las 7 de la mañana, un poco que engalanando todo este trayecto de la Feria Agropecuaria. La Feria 29 y 30, aquí en Vayamos, en la Avenida Felino Figueredo, en toda esta zona de acá que hay muchas personas que han estado preguntando. Preguntando. Gracias, Raidel. Muchas felicidades para ti, para tu familia y para todo el equipo de Artes Escénicas que han tenido un año 2019 importantísimo. Pausa musical y de regreso tenemos más.